Nos dice, Edith, hola, yo te quiero contar una historia que me pasó hace aproximadamente seis años, déjame le pongo el link para que, si ahorita está conectada, que vea que están pasando la historia. Dice, te quiero contar una historia que me pasó hace seis años, te cuento que tuve un novio con el cual duré un poco de tiempo, lo quise mucho, pero por cuestiones jamás pudimos estar juntos, me casé con alguien más y hasta ahí, todo bien, no nos veíamos para nada y un día, 12 de mayo del 2016, me entero que sufro un accidente al salir de una gasolinera, una camioneta lo embiste, él iba en una moto, por obvias razones, de que yo tenía pareja no pude asistir a su velorio, su muerte fue muy trágica, la verdad quedó impune. Para esto, pasó medio año, cabe mencionar que su familia es muy católica y cada mes le hacían misa, de esto no estaba yo enterada. Una noche tuve un sueño súper real y raro, lo soñé a él en un lugar tan bello, en una colina estábamos los dos sentados platicando sobre lo que habíamos pasado y me decía que siempre me protegería, estuviera donde él estuviera. Para eso le digo que me cuente cómo pasó su accidente, no lo quiso hacer, pero sí me pide un favor y yo así de ok, dime. Dice, quiero que le digas a mi mamá que no me deje, que me deje ir, que no me mande a decir tantas misas, lo único que quiero es descansar. Dile que no me ponga más agua de Jamaica y quiten el altar que tienen mío, que al ponerme agua hacen que mi alma no trascienda. Dile que quite de mi cama la ropa y el rosario mío, que me suelten poco a poco, es lo único que te pido. Dile que no, no manches, yo así de que no, pero está bien, lo haré, lo que me pidas, de ahí seguimos platicando y de repente una luz iluminó todo y se fue perdiendo en ella. Ahí fue cuando pude regresar del sueño tan raro. Yo no tenía contacto con la familia de él, pero traté de ponerme en contacto y antes de todo eso, obvio, dime y pésame. Cuando les empecé a contar mi sueño, se pusieron a llorar, dice a mares, porque todo lo que les decía era cierto. No, en su cama estaba su ropa con su rosario, afuera de su cuarto un pequeño altar con una foto de él y diario le ponían agua de Jamaica porque era su favorita. Cada semana le mandaban decir una misa, me quedé yo impactada por tal suceso, jamás pensé que alguien pudiera comunicarse así conmigo. Pasó un año, quitaron todo y dejaron de decir misa y un día tarde, pensando en eso, un susurro al oído me dijo, Gracias, porque, dice, gracias Peque, ahí supe que se despidió de mí para siempre. Ah, su máquina. Híjole. Qué pasadísimo de lanza esta historia, ¿eh? Me dejó con la boca abierta, se los juro. Saludos, mire ella, bienvenida. Me dejó con la boca abierta esta historia. O sea, todo lo que le dijo, todo lo que le dijo la persona, todo resultó ser cierto. Entonces, eso nos indica también raza. Yo se los he dicho muchas veces. Dejen ir a la gente, dejen ir a la gente. Yo sé que es muy difícil. Hay gente que todavía conserva la ropa de las personas que ya fallecieron. Digo, respeto bastante. Mi consejo, si no lo quieren tomar y mandarme a la fregada, mándenme a la fregada y no lo tomen. Pero mi consejo es dejen ir a las personas. Si ya fallecieron, si ya no están aquí, créanme, es mucho el dolor de dejar las cosas ahí, de tener muchas veces las cenizas en la casa, que mucha gente, no, yo tengo las cenizas de mi familiar aquí en la casa.